Orestes Miñoso es el único jugador que ha participado en grandes ligas en cinco décadas diferentes. Lo hizo a lo largo de 17 temporadas en forma combinada. Su debut fue en 1949 a los 23 años con los indios de Cleveland y tomó su último turno a los 54 años en 1980 con los medias blancas de Chicago. Aparte de jugar en las mayores, Mini fue un trotamundos que jugó en México, Ligas Negras, República Dominicana y su natal Cuba. Fue muy reconocido por su gran velocidad. En grandes ligas tres veces campeón robador y tres veces fue líder en triples por lo que se ganó el apodo del cometa cubano. Terminó con un porcentaje de bateo de .298. En 1966-67 a los 41 años en sus funciones de manager jugador con los naranjeros de Hermosillo le cortó a su compañero Héctor Espino una racha de cinco campeonatos de bateos seguidos. En 1970, pero con los venados de Mazatlán, repitió el truco.